El flaco de oro, se consideraba el mejor artista de su época en cuanto a música, por lo que sorprendió al público cuando confesó que si veía a un joven como su competencia Agustín Lara es considerado uno de los compositores más importantes de México, inclusive él se consideraba como el más talentoso. Pero el día en que finalmente escuchó a un artista que le hizo competencia, lo hace. Durante la época de oro del cine mexicano, Agustín Lara resaltó por no sólo ser uno de los compositores encargados de hacer la música para las películas, sino por ser también actor y cantante. Por ello fue considerado como uno de los más importantes de estos años, no obstante, en 1948, un joven apareció en la radio y dio de qué hablar, pues yo canción de su autoría, se convirtió. José Alfredo Jiménez saltó a la fama luego de muchos esfuerzos, pues pese a que comenzó a componer a los 14 años, fue hasta los 19 que logró hacerse escuchar. Antes de eso estaba totalmente dedicado a su familia, a la cual tenía problemas económicos. Fue yo la primera canción que Jiménez grabó y lanzó en el radio en 1948 a través de la SEX y luego la XEW. Gracias a esta última radiodifusora fue, del hijo del pueblo, pues tuvo un mayor alcance a nivel nacional. Habría sido precisamente con la XEW que Lara lo habría escuchado por primera vez. Según aseguró Francisco Jagenbeck, lo primero que dijo el flaco de oro al escuchar en la radio al intérprete del Rey C. Fue a por fin alguien que me puede hacer sombra, pues consideraba que finalmente había llegado un compositor que hacía música, que él y que, además, no todas sus canciones las dedicaba a un único tema. Podía escribir sobre el amor, sobre las mujeres o, inclusive, sobre el erotismo. Agustín sentía una gran admiración por sí mismo, por su talento y por lo que lograba hacer con él, pues sabía que había llegado a romper esquemas en la industria de la música. Por ello, en su momento sorprendió que, a sus 50 años, considerara que existía un artista de 19 años que tendría... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!